¡Gol González Pírez! ¡Gol! ¡River González Pírez sacó el remate para mí! ¡Retró en alguien de gimnasia! ¡Se le metió abajo el arquero Infrán! Por la posición parecía Villagra, pero fue González Pírez que le dio con todo el vigor para mandar la pelota abajo con todo el palo izquierdo para marcar el segundo grito para River River era una moneda al aire, como decía mi comentarista capturó la pelota Nacho Fernández, la vetió para González Pírez le pegó al arco y en una cabeza de gimnasia se desvió para que River grite el segundo gol González Pírez con toda la intención del gol pero la cabecita de gimnasia complicó a su arquero ganó River, River 2, gimnasia 1